La riquetsia dejó de ser un mal exclusivo de las colonias populares. El mal se extendió por toda la ciudad, independientemente del nivel económico o la clase social que se tenga. El biólogo David Manuel Mejía Zúñiga, coordinador de vectores y zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria II, asegura que las condiciones para que se presente la infestación de garrapatas con riquetsia tienen que ver más con la falta de saneamiento y una tenencia no responsable de los perros, así como la ausencia de fumigaciones frecuentes. Comentó que hace unos dos años los primeros casos de riquetsia se presentaron en Riberas del Bravo y de ahí se extendieron a colonias como parajes de San José, Urbidillas, Villas del Prado y toda la zona del Boulevard Independencia y la avenida Talamasca Mandari. Sin embargo, el panorama cambió y el padecimiento ya no es privativo de asentamientos humildes como los mencionados ya que la movilidad de los perros ha llevado a que la enfermedad se haya extendido a toda la mancha urbana para incluir lugares como Satélite, Pradera Dorada, Valle del Sol o el Infonavit Casas Grandes. Informó además que los casos probables y positivos que se han registrado son de menores entre los 5 y 14 años de edad que son quienes juegan y tienen contacto frecuente con sus perros. A pesar de que las autoridades sanitarias implementan de manera frecuente medidas como el rociado residual, desparasitación y pláticas de orientación para la tenencia responsable de las mascotas. Es importante que la población se concientice de la importancia de cuidar a sus mascotas.